Presidente, ¿será que lo hacemos desde allá entonces o qué? Desde la tril, no desde aquí. Ya, gracias. Gracias, Presidente. Nuevamente en torno a este proceso de paz, los anuncios y pronunciamientos del Presidente Santos nunca corresponden con lo que realmente se acuerda, se decide o se promete. La palabra del Presidente está más devaluada que el peso colombiano. Es tal vez lo más devaluado que hay en Colombia. No solo no cumple ninguna de sus promesas de campaña, sino que ya tiene hastiado al pueblo colombiano con sus rectificaciones o retrocesos, de los cuales se enorgullece, sino también con sus continuos globos al aire con los que habitualmente pretende manejar a la opinión pública, que en realidad lo que hace es desconocerla, ante la poca favorabilidad, entre otras cosas, por los fracasados diálogos de La Habana. Con el famoso borrador o preborrador de proyecto de acto legislativo anunciado ayer para presentar próximamente, los narcoterroristas de la FARC vuelven a obtener un triunfo en estas negociaciones y el gobierno nuevamente se echa para atrás sin importar su incoherencia. Ese proyecto sería el entierro definitivo del marco jurídico para la paz durante tanto tiempo defendido por la unidad nacional en este Congreso y atacado simultáneamente por las FARC, quienes ponían como condición para los acuerdos desestimar ese marco jurídico. El Congreso en 2012 creó el marco jurídico los instrumentos de justicia transicional para facilitar la terminación del conflicto y creaba las bases para que mediante ley estatutaria se establecieran los mecanismos de justicia, verdad y reparación tanto para guerrilleros, paramilitares y agentes del Estado. Además, excluía la posibilidad de participación en política de quienes hubieran cometido crímenes de lesa humanidad de manera sistemática. Ahora, señor Presidente, las FARC tendrían iniciativa o voto en la elaboración de leyes o decretos en la Comisión Legislativa de Paz que le van a permitir lograr impunidad otorgar atribuciones de carácter judicial a la llamada Comisión de la Verdad y mucho me temo definir las características de las circunscripciones especiales de paz o zonas de reserva campesina tan peligrosas hoy en medio de las diferencias en la frontera. Es decir, los narcoterroristas de la FARC van a conlegislar armados. Pero el colmo del engaño y el cinismo del presidente de la República es la refrendación popular de los acuerdos. Ahora, fiscal y presidente están de acuerdo o más bien siempre lo han estado y han desconocido la opinión democrática de los colombianos. Según lo anunciado, el proyecto de acto legislativo busca crear un congresito. Cada día que pasa lo niegan o le cambian de nombre. Pero lo cierto es que el presidente traiciona nuevamente al pueblo colombiano por los anuncios en campaña reeleccionista de que los acuerdos serían avalados por el pueblo colombiano mediante referendo eran simples promesas de campaña. Ahora dice que la refrendación sería un suicidio. Es decir, como la opinión pública y los ciudadanos colombianos no aprobarían los acuerdos, entonces hay que imponerlos mediante una mayoría existente hoy en el Congreso y aumentada con los nuevos legisladores, los narcoterroristas de la FARC. Esta, sí, señor presidente, es la mayor afrenta a la democracia. Desconocer las decisiones populares mediante los mecanismos de participación ciudadana que establece hoy la Constitución. Esto aumenta más la confusión y definitivamente la ausente de este proceso siempre es la verdad. Señor presidente, señores senadores y pueblo de Colombia, mientras Maduro prepara un autogolpe maltratando colombianos, Santos prepara otro para entregarle la patria al narcoterrorismo. Gracias, señor presidente.